Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduriato con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. ¿Qué pasó mi gente? Que ya llegamos, que ya llegamos, que ya llegamos, para vacilar. Ya llego Paranduriato con el Gordo, comenzando el año, comenzamos a regalar. Y aquí estamos ya de fiesta, aquí venimos parodiando, para todita la gente que ahí en su casa nos está escuchando. Y ahora que ya le decimos que, que bonito toque, le traemos dos presentadores, dos chavalos del karaoke. Le traemos dos presentadores, dos chavalos del karaoke. Ahí está el amigo Marco, Marquito Mesén, que lo miran de cerca con esa carita, pues nunca hace el bien, como no, siempre anda bien portado. Y ahora que lo digo, que lo tengo yo asustado, este muchacho se hace el bien, porque anda muy bien portado. Y el amigo Michael, que ama con alegría, que tiene el mismo nombre del gerente de la cervecería. Y ahora dijo, para armar la cosa, y que le alegran el corazón, y el que saca el pecho, es este gordo, el gordo regalón. Ese soy yo. El hijo de la mamá. El hijo de su mamá. El hijo de su mamá. El hijo de su corrito. Que seguimos aquí vacilando, parándoleando con el gordo regalón, llegándole a toda la gente, y aquí le armamos el vacilón, con estos dos invitados, que hoy vamos a entrevistar. Y le van a contar a historias que a ustedes les van a gustar, y le van a contar a historias que a ustedes les van a gustar. Parándole a la gente que no se está escuchando, venimos regalando, porque todo el tiempo andamos animados, andamos inspirados, comenzamos el año animados. Porque todo el tiempo andamos animados, y aunque de vez en cuando, la billetera anda espalmada, ¿qué vamos a hacer, primo? Y como dijo mi prima Carla, por siempre hay que rebuscarla, ¿qué vamos a hacer? Me siento solo, me dijo la mujer, que si arme el vacilón, se fue la condenada y me clavó la pensión, ¿y ahora qué hago? Le damos la bienvenida, termino de parodiar, saludo a una chavala guapa, que me encontré en un bar, bueno, si estaba en el bar, pues ahí que me toca. Como quien dice, qué buena ficha, primo, y ahí, le regalaba hasta caer mareado, como quiera. Y aquí estamos vacilando para ponerme yo las pilas, que me siento inspirado porque conocí una abuela. Y ella me dijo así, yo te tengo cariño, pero te haces cargo de mi mami y también un niño. Ah, tampoco así, le digo yo, por Dios. Ya con esta me despido, termino de parodiar, y aquí le dejo a José Ortiz, que el programa va a iniciar.